Hola a todos, el día de hoy les traigo el capítulo número 52 de Fairy Tail, viaje de los 100 años en el cual vamos a tener a Natsu peleando contra el Doron, logrando le quitar uno de HP de 100 millones nada más, pero no va a pelear todo el capítulo con él, sino que más bien hace la transición hacia Wolfen, el dios semilla, el cual puede leer la mente de quien pone sus ramas encima y se transforma en la persona más fuerte que ellos imaginen, con Kana fue Gildad, Grey, Laksus, Ersa y Yelal no han sido tocados, pero en el caso de Grey dice para mi sería Ur o Leon y son muy peligrosos y además ya tenemos a Gildad, en el caso de los demás me imagino quien podría ser, puede ser Agnologia pero, en el caso de Natsu, la pelea de Natsu fue principalmente contra Seref y por ese motivo creo que no pudo transformarse más que en Happy, fue como quien dice como que a lo que lo llevó la memoria directamente, Seref está exageradamente roto, todo muere alrededor de Seref sería ultra dañino para Aldoron el que Seref siquiera estuviera parado donde está él así que me imagino que esa es una de las cosas por las que no está incluido y se termina transformando en Happy, pero dice Natsu ok, tengo que pelear contra todos ustedes, tengo una manera de que puedo vencer a Aldoron el concepto general es de que va a poder utilizar a todas estas semillas de Wolfen para transformarlos en enemigos poderosos y que ellos hagan el daño a Aldoron es posible, pero podría existir alguna otra manera, tal vez es más fácil dañar a Wolfen y como Wolfen es parte de Aldoron, es más fácil vencer a 100 millones de Wolfen que dañar a Aldoron con puros ataques de ultra potencia pueden ser cualquiera de esas dos opciones aunque tenemos que pensar, si hubiera salido la persona más fuerte que piensa Natsu ¿quién saldría? ¿Agnologia o Seref? bueno, y eso es todo, recuerda que si te gustó el video no le hagas un me gusta compartir, suscribirte para que el canal siga creciendo gracias y hasta luego gracias 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 gracias